en la capital guatemalteca y tiene que ver con el resultado de un accidente de tránsito que estaba complicando justamente la circulación vehicular desde el centro de la capital hacia la zona 11 sobre el anillo periférico. Yensi López tiene los detalles a esta hora, la escuchamos. Gracias compañeros, esta es información de última hora. Dos vehículos de transporte pesado colisionaron sobre el anillo periférico con dirección del norte al sur de la ciudad. A esta hora ya se ha liberado el paso por parte de cuerpos de socorro, de agentes de la PMT y demás personas que apoyaron. Me encuentro con Alfredo Catalán, portavoz de Bomberos Voluntarios. Alfredo, ¿hubo personas heridas? Así es, Bomberos Voluntarios, acudimos al llamado acá donde se registraba un accidente de tránsito entre un trailer y un camión de carga. De inmediato movilizamos a este lugar y localizamos en la cabina de ambos vehículos a los conductores quienes únicamente presentaban crisis nerviosa. debido al fuerte accidente que se registró en este lugar. Muchísimas gracias Alfredo, pero ahora quiero que veamos acá cómo queda esta área. Fue precisamente en este árbol que chocó la parte delantera del trailer, el cual supuestamente tuvo la culpa. Ahora bien, vamos a ver acá que ya personal de Limpia y Verde están tirando arena en este punto por el derrame de diésel que hubo luego de este accidente. Ya dos grúas retiraron a ambos vehículos de transporte pesado. Pero ¿qué ocurrió? Según curiosos del lugar, uno de los vehículos, el cual quedó atravesado en los dos carriles, se manejaba a excesiva velocidad. Pero por evitar chocar contra un carro que estaba delante, este viró y chocó precisamente contra el árbol y golpeó al otro trailer que se conducía tranquilamente en su carril. Vemos que ya están a pocos minutos de que se libere el paso acá en el anillo periférico. La situación del tránsito se complicó durante varios minutos puesto que los carriles de norte a sur quedaron totalmente cerrados. Afortunadamente, como ya lo mencionaba Alfredo Catalán, no hubo personas heridas ni vidas que lamentar. Únicamente se atendió por crisis nerviosa a los pilotos de estos vehículos del transporte pesado. Varios conductores indicaban que precisamente uno de ellos iba a excesiva velocidad. Pero le consultamos al piloto, el supuesto culpable, pero él negó esta acusación. Vemos que hay personas que debido al tránsito que se formó, le optaron por caminar. Y precisamente en estos minutos ya se ha liberado el paso sobre el anillo periférico. Recuerde, con dirección del norte al sur de la ciudad. Recordemos que afortunadamente no hubo personas heridas, pero sí muchas personas que iban a sus casas, a sus trabajos, a sus lugares de estudio, se vieron afectadas por este aparatoso accidente. Ya los dos trailers fueron retirados, ambos conductores permanecieron en el lugar y de momento no se reporta la captura del presunto culpable de este accidente, porque él niega haberse conducido a excesiva velocidad. Pero ahora, vean, este es el resultado del accidente de tránsito. Las largas filas de vehículos que permanecieron totalmente paralizadas durante varios minutos. Esto es la información que se genera desde el anillo periférico. En cámara, José Gochajay, con este reporte de regreso a Estudios Centrales. Información entonces respecto a lo que ha ocurrido en ese lugar. Afortunadamente ya a esta hora las cosas empiezan a cambiar después de este aparatoso accidente de tránsito que dejó serias complicaciones vehiculares, tomando en cuenta que se trata de una de las rutas más importantes y más transitadas de la capital guatemalteca. ¡Gracias!